¿Cuántos millones de clavos harían? Estamos nosotros manejando alrededor de 15 millones de clavos que ahorita estamos enfocando a la cuestión de embalajes aquí en la localidad. Y la idea, lo que nosotros sabemos hacer es clavo para la construcción americana. No es un clavo que normalmente se use aquí en México, sino más bien es para la industria americana. ¿Es el mejor clavo de México? Es el mejor clavo de México. Y mejor que, con todo respeto de mi casa que me entrenó, mejor que el de San. Gracias.